... ...el verano es época de vacaciones, descanso y de disfrutar del tiempo libre... ...para otros es periodo de abandono, desprecio y soledad... ...así se sentirán los clientes de perros y gatos... ...que cada año por estas fechas, aparecen desorientados y asustados... ...en la calle o carreteras, en montes... ...o en el mejor de los casos, en la puerta de las protectoras. Por desgracia, muchísimo abandono en lo que llevamos de verano... ...el de junio, pues, alrededor de 30, entre perros y gatos... ...pues, rondamos los 40 animales por ahí. ...excusas las hay para todos los gustos... ...desde las vacaciones de la familia a la que no pueden llevarse al animal... ...al traslado de la ciudad, a no poder ocuparse de él... ...o a camadas indeseadas... ...en cualquier caso, personas sin corazón que consideran a perros y gatos... ...como trapos viejos que pueden tirarse en cualquier momento y lugar... ...el animal padece lo indecible cuando se ve abandonado... ...por la que considera su familia. ...sufre muchísimo, bueno, sin ir más lejos... ...eh, tengo un caso de un chihuahua... ...eh, que ha sido ahora también abandonado en verano, con seis años... ...y, bueno, imagínate, con este tipo de raza pequeña... ...de chihuahua, yorksais, que son súper apegados a los dueños... ...eh, cuando lo dejan aquí, pues se pegó el animal... ...todo el día, pues labrando, llorando en la puerta, rascando... ...y, y bueno, los dos días que estuvo aquí sin comer... ...no lo hemos, bueno, en concreto me lo ha llevado de acogida... ...porque el animal se puso hasta malo, hasta malo. El gato doméstico que la gente ha dejado en la calle... ...el animal tampoco, tampoco resiste... ...porque cuando tienes un gato en casa... ...y lo tienes durante X tiempo, el gato está acostumbrado... ...bueno, pues, a que le ponga su, su platito de pienso... ...de comida, su agua, y a su vida tranquila... ...cuando este animal es abandonado a la merced de Dios... ...en un campo, o en cualquier otro sitio... ...el animal no, no, no sabe, no sabe buscarse la vida... ...buscar la comida, y bueno... ...ahí la mayoría de las veces, pues, es fatal para ellos. Blanco aboga por la imposición de multas económicas... ...para estas personas que no tienen en cuenta... ...los sentimientos del animal. Bueno, gatitos como estos son los que nos encontramos... ...prácticamente día a día, que nos dejan en la puerta... ...o en la puerta de gatera, y son víctimas de camadas... ...de gente que no tiene esterilizados sus animales... ...y que, bueno, cuando se les escapan o tienen alguna pareja en casa... ...y se queda la hembla peñada, pues después no saben qué hacer con los animalillos... ...y esto es lo que termina pasando, termina aquí en el mejor de los casos... ...o en la calle, en la rueda de un coche o en el motor. ...pues esta es Betty, es otro caso de abandono, abandono callejero además... ...no se molestaron ni en subirla, ni a Perrera, ni a la protectora... ...la dejaron amarrada en Benítez... ...bueno, pues estaba pleno sol... ...y suerte que nos avisaron y fuimos a rescatarla... ...y ahora está aquí, pues a ver si le encontramos una buena familia... ...porque ella es un encanto de perrita cariñosa... ...está hecha una casa, vamos, un encanto". "...este en concreto es otro caso de abandono doméstico... ...un gatito que después de llevar tanto tiempo en una casa... ...acostumbrado a la vida casera... ...pues ahora se encuentra que tiene que estar aquí en una jaula... ...y bueno, que la vida del animal ahora mismo ahí lo ves... ...que está totalmente quieto, vamos, deprimido, asustado... ...no quiere apenas que nadie lo toque ni nada... ...porque claro, no nos conoce... ...y es lo que pasa, otro caso más del abandono doméstico... ...que estamos sufriendo en verano". "...seguramente ha sido un capricho de Navidad, de Reyes... ...y ahora mismo un abandono porque la gente se va a vacación... ...y prefiere dejar atrás al que es un estorbo, ¿no?... ...al que consideran un estorbo". "...exacto, el animal, bueno, después de que haya saciado... ...las necesidades de la familia que haya cogido... ...para su capricho o sus ganas de tener una mascota... ...en ese momento, una vez que ya se ha cansado... ...y ve que el animal, bueno, precisa de unas condiciones... ...como cualquier otro miembro de la familia... ...de que, bueno, si te vas de viaje o tal... ...pues que menos que hacerle al animal, si no te lo puedes llevar... ...pues buscarle, siempre se puede encontrar un familiar... ...o una residencia, un vecino que le puede echar un vistazo... ...no hay razón para dejarlo... ...pero vamos, en este caso en concreto es abandono total". "...pues nada, este es un caso también de abandono... ...es un perrito que se encontró una chica vagando por la península... ...se apuntó en contacto con nosotros, que no sabía lo que hacer... ...y bueno, pues para no darle más trabajo a las protectoras de allí... ...que también está un poco saturada en las penínsulas... ...pues les dijimos que no, que no íbamos a hacer cargo nosotros... ...eh, se, viniendo para acá, pues encontró... ...la suerte que encontró una adopción... ...no llegó a entrar a la protectora... ...y bueno, pues hace unos días nos hemos encontrado... ...nos avisó una ciudadana de que se lo había encontrado... ...abandonado en, a plenoso en un, en un, en una zona de aquí de Ceuta... ...por lo cual aquí ha terminado al final". "...este pasito, bueno, este, este no fue precisamente un abandono... ...pero bueno, es un caso que, que nos gusta contarlo... ...porque es un, un gatito callejero... ...al que, al que los voluntarios encontraron en, en la calle... ...y, con problemas en las patillas y eso... ...y, bueno, un animal que en la calle no puede sobrevivir... ...porque después de hacer varias visitas al veterinario... ...para, para, bueno, para sanar este problemilla que tiene... ...pues resulta ser un problema neurológico... ...y precisa de unos cuidados de que, bueno, el animal... ...solamente podría estar en, en, en una casa... ...es imposible de que este animal siga en una colonia... ...o, o, o, en un sitio a merced de, de, de la calle". ...un animal enfermo es un poco más complicado, ¿no?... ...normalmente la gente prefiere un gato sano. Completamente, la mayoría de la gente prefiere un gato sano y, y cachorro, ¿no?... ...es cuando, es poca la gente que, 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 que no, no solicita un gato adulto... ...o, que viene a adoptar gatos adultos, y tal, la mayoría de la gente quiere sanos y, y cachorros. ...puesto que, bueno, yo siempre digo lo contrario, que, que, que es mejor la adopción de, de, de un gato, un gato ya más adulto... ...o, o, o crecido, puesto que, bueno, ya, ya, ya se ve el, el carácter del animal y, si es tranquilo. Mientras haya personas insensibles al dolor animal, continuarán estos abandonos indiscriminados. Algunos terminarán en alguna carretera bajo las ruedas de un coche... ...o malviviendo entre las basuras de las calles. Quizá otros tengan más suerte y lo superarán con alguna familia que los adopte. Algunos irán a la protectora, donde recibirán los cuidados y mimos de los voluntarios. Muchos seguirán esperando que sus dueños vuelvan por ellos. Otros levantarán cabeza, mientras se dan un chapuzón bajo el ardiente sol del mes... ...en que alguien dejó de considerarlos parte de su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!